A casi un año del inicio de esta pandemia COVID-19 que ha afectado a todo el mundo, queremos seguir reconociendo la labor incansable que realiza diariamente a todo el personal médico, enfermeras y de apoyo que está combatiendo en la primera fila de contagios, donde cada uno de ellos pone en riesgo su vida y la de sus familias por salvar vidas. No hay palabras, incentivos o cosas materiales que nos alcancen para agradecer la labor que cada uno de ellos desempeña. A nombre de toda la sociedad acapulqueña y del gobierno municipal que preside la licenciada Adela Romano Campo, queremos agradecerles por su empeño, dedicación, compromiso, lágrimas, desvelos y cuidados que han dedicado a cada paciente. De todo corazón, gracias. Acapulco, la transformación está en marcha.